Ahora, yo era un lector de Descartes a una edad muy temprana, leí muchos de las obras de René Descartes, los americanos lo llamarían Descartes, pero Descartes, René Descartes, y él es conocido por investigar si él existía o no, él sentía que una de las mejores maneras o cosas que hacer era asumir que nada existía y empezar por ¿será que yo existo? Voy a empezar mi vida investigativa de la siguiente manera, ¿será que yo existo? Entonces, para resumir una historia larga, su conclusión fue que pienso, luego existo. Pienso, luego, por supuesto, existo. Fue un experimento increíble, considero yo, pero no estoy seguro que esté de acuerdo con eso. Yo creo que, de cierta manera, es lo contrario. Yo creo que cuando uno piensa, uno no es. Yo creo que uno es entre sus pensamientos. Y yo creo que pensar interrumpe quién eres. Pensar interrumpe la pureza de quién y qué eres. Entonces, el objetivo debería ser ir más allá que tus pensamientos, porque en el mundo de los deportes, cuando un maestro de su arte en los deportes empieza a jugar de manera instintiva. Dicen que el trader está en la zona. ¿Qué quiere decir estar en la zona? El estado de no pensar. Es una competencia inconsciente. No es competencia a través del pensamiento, a través de la investigación, o cualquier otra cosa por el estilo, o el análisis. Es simplemente excelencia espontánea. Porque la persona ha ido más allá de la necesidad de pensar sobre, espera un minuto, pongo mi pie aquí. No están pensando en mecánica. Luego pongo mi pie derecho aquí. Luego pongo mi brazo izquierdo. Elevo mi brazo izquierdo. Todo eso sería pensar en mecánica. Pero puedes llegar a un punto en el cual eres tan excelente que no hay que pensar. Y eso se llama competencia inconsciente. Ha sido más allá del pensamiento. Y eso es un estado más puro del ser que el estado de pensar. Entonces, yo creo que Descartes se equivocó. Y esa simplemente es mi teoría. Que tú estás detrás de tus pensamientos y que tus pensamientos te interrumpen. Y si tú investigas lo suficiente, podrás ver y podrás sentir que tus pensamientos te evaden a ti. Tú no eres tus pensamientos. Tus pensamientos están invadiendo quién eres. ¿Cierto? Entonces el objetivo es llegar al lugar en el cual el pensamiento no es necesario. En la mayoría de tu actividad. Porque solamente actúas cuando sabes. Entonces si nosotros tomamos este Microsoft aquí. ¿Cuándo actúas en el lado de las compras? Cuando tú sabes algo. ¿Qué te enseño yo? ¿Tú conoces barras elefantes? ¿Conoces velas de cola? ¿Conoces toros 180? ¿Conoces velas rojas ignoradas? ¿Conoces velas rojas ignoradas? ¿Conoces velas rojas ignoradas? Yo te enseño las cosas que debes saber para que no haya necesidad de pensar. ¿Y será que todas van a funcionar? No. Pero para eso también conoces los stops. Entonces si tú algún día puedes llegar al lugar en el cual tienes un pequeño puñado de cosas. Que tú sabes. Cada vez que esto sucede yo sé que yo hago esto. Sin excepción. Yo simplemente la hago. No lo pienso. No reviso otro marco de tiempo. No reviso la alineación planetaria de Marte y Saturno antes de poner la operación. ¿Será que las estrellas se alinearon? Simplemente lo hago. Cada vez de la misma manera como un robot. Luego, si puedes llegar a ese lugar, tú realmente vas a empezar a progresar de forma enorme. Ya que los pensamientos se meten en el camino. Como te llego, las que de repente lo hiciste una de ellas muestra un colegio para que, aún así, una de ellas, tú teganes. ¿Conoces por el desarrollo con un paso para que se puedas decir? ¿Cómo se puede llegar a esa situación? No! No! Te llego, tampoco.